This is Kevin Londoño And we can be together, baby Ay, papi, así, vétamelo Ay, papi, así, vétamelo Véngame, vénme, 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 vénme Véngame, vénme, 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 vénme Así, papi, dame la lengua Véngame, vénme, 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 vénme Ja, 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 ja Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol 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 ¡Arriba! 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 De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Ahora díganme cómo se llaman Si no es mucha molestia hermanitas ¿Vale? 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 Música Música Mira mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Música Pa' arriba, pa' abajo, dentro, pa' dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, pa' dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, pa' arriba, pa' abajo, dentro, pa' dentro, pa' Las mujeres son las que saben, y yo mi fueron ellas que me lo pidieron Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' links Y si se pone de pal, después de gente Oh, no, 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 oh, 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 no, oh, no, oh, no, no, no Te gusta esto, pues fluctu잖아 Arriba, pa' abajo Arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de mande perfectamente La nana, oh, nana, oh, oh, nana, oh, oh La nana, oh, nana, oh, nana La guerra es muy buena La guerra es la guerra ¡Suscríbete al canal! A ella le gusta bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y ellos saben que el truquito es que yo lo estoy hablando ¿Cuál es el truquito? ¿Cuál es el truquito? ¿Cuál es el truquito? ¿Cuál es el truquito? Es mi realidad, pero un día yo mudo Soy quebrada, soy función, 100% favela Mi meta es estudar, trabajar, ficar de boa Para en el futuro dar una condición para mi coro Entre becos e vielas, parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos, foi o meu sonho também Ele e eu cantava aqui, o show tava luta O povo respondia, responde o meu refrão ¡Me 1, 2, 3, 2, 1! K. Mabá country! ¡Me 1, 2, 3! ¡Me 1, 2, 3, 4! ¡MU von 0! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!